...a gozarnos, porque cuando no había esperanza, cuando no había salvación, cuando estábamos en tiniebla, la luz resplandeció, aleluya, la luz, la luz, y Jesucristo el que viene a mí no andará en tiniebla, porque yo soy la luz, aleluya. ¡Aleluya! ¡Sigue en gloria a Dios! ¡Den fuerte aplauso al Señor! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡Oh sí, a su nombre gloria! ¡Tú vives, Señor! ¡Den fuerte aplauso al Señor! ¡Den fuerte aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Nosotros somos libres! ¡Aleluya! 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 ¡Tu presencia ya está en este lugar! ¡Aleluya! ¡Hemos venido a adorar a aquel que nos dio vida! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aquel que nos ha hecho vidas para adorarle y bendecir su nombre! ¡Aleluya! ¡A aquel que vino y nació! ¡Amén! ¡Y porque él vino y nació, usted y yo, ¿amén? ¡Vivimos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos Señor! ¡Aleluya! ¡Me gozaré en tu presencia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Venga, hermanos, venga, celebremos la fiesta! ¡Sí, Jesús! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza quitaré ¡Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza quitaré! Antes de ti, antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Antes de ti, antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré tu presencia Jehová y con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré tu presencia Jehová y con toda mi fuerza gritaré. Antes de ti, antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Antes de ti, antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Antes de ti, antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré tu presencia Jehová y con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré, me gozaré tu presencia Jehová y con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Antes de ti con gozo, cantaré con alegría, cantaré, me gozaré. Y haz tu nombre, haz tu nombre. Él vive, él vive, él vive, él vive. ¡Oh, la canción feliz! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ha llegado el momento de saltar! ¡Esta es una fiesta, ven! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!